Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Bueno, hoy les tengo una receta dulce muy rica, muy fácil, como todas las recetas aquí en el canal. Queremos que sean prácticas para que ustedes las puedan hacer sin ningún inconveniente. La receta dulce que tenemos hoy son unas tartas de mango y coco. Son súper fáciles de hacer y seguro que les va a encantar. Para iniciar esta receta vamos a empezar con la masa de la tarta. Consta de harina, mantequilla, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Yo aquí tengo para la masa 300 gramos de harina de trigo. Tengo 100 gramos de mantequilla. Esta es la masita. Yo la quiero triturar un poquito en mi procesador porque quiero integrarla con las manos para que el calor no haga que se desarrolle el gluten y me quede... Gracias. 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 malec roja. Para necesitar, 100 gramos de coco, 100 gramos de harina de trigo, 50 gramos de mantequilla, un poquito de sal, un poquito de azúcar y agua adicional. Entonces, voy a mezclar todo en un bowl. La mantequilla a temperatura ambiente Tampoco vamos a hacer ningún amasado Es un arenado con las manos De manera que no se vaya a desarrollar el poquito de ítem que tenemos en la masa Lo voy a mezclar con esta cuchara Sin amasar Voy a destruir un poquito con mis manos Voy a poner un poquito de harina Para que no se le vayan a pegar en los manos Y voy a hacer como trozos Ya está integradito Bueno, este es mi pequeño arenadito para ponerle encima Mire que no lo amasé Y bueno, ya tengo aquí mi relleno Le voy a poner unos trocitos de mango Porque quiero encontrarme pedacitos de mango En las cartas, en la receta Esa es la gracia, ¿no? Encontrarle la fruta Y este mango es dulce Esto lo vamos a llevar al horno O este sí lo vamos a dejar unos 7 minutos Entre 7 y 8 minutos Porque queremos que la masita se cocine Esto es lo que me le va a dar un poquito de crocancia Ya se va a dorar en el horno Si tiene un gratinador sería magnífico Para que el coco coja un poquito más de sabor Y le queda su pelo Voy a poner en una bandeja Y lo voy a llevar a mi horno aproximadamente Por unos 7 minutos Depende la temperatura de su horno Si usted ve que no se ha cuajado muy bien La parte de la crema Lo deja un poquito más Bueno, aquí están ya las tartas listas Voy a esperar que se reposen Para poderlas hervir Y mostrárselas a ustedes Miren el crocante Que le puse encima Si lo ven Este es de coco Con la harina La preparación que hicimos Queda súper linda Esta partecita es muy rica Porque lo de adentro Es bien blando Lo voy a encontrar con la fruta del mango Y encima con el crocante de la galleta Aquí están entonces nuestras tartas Para que ustedes las puedan ver Prepárenlas Son muy ricas En este caso yo las voy a acompañar Con un delicioso cumis Que me regalaron Que se lo súper recomiendo Es un yogur aquí de la ciudad Aquí en Santander Lo conseguimos Es muy rico Esto es un cumis Que va muy bien Gracias 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 Gracias